Buenos días amigos, por aquí ando preparando el pastelito para el cumpleaños de mi esposo hoy como les comenté vamos a salir, entonces estoy dejando preparado el pastelito y lo que voy a hacer es guardarlo en el salón entonces ya con mi suero hemos coordinado bien que a las 12 de la noche vamos a soplarle la tortita aquí voy a terminar de hacer el quequito y lo voy a poner al horno luego ya lo voy a decorar amigos, así es que estoy avanzando porque como les dije hoy vamos a salir aquí ya salió el quequito de chocolate, así es que por aquí ando haciendo el preparado que le voy a agregar encima amigos voy a poner a calentar esto y luego cuando ya se derrita le pondré encima pero esto voy a pasarle una bandeja, voy a esperar todavía que enfríe un poco para poder voltearlo la receta de este quequito húmedo lo tienen amigos en mi canal y también lo voy a dejar aquí enlazado para que ustedes lo puedan hacer yo lo estoy haciendo en esta que quiera ya mi mamá, a ver, por acá es el peque mi suegra fue a comprar las velitas amigos porque me había percansado que solo tenía una velita entonces mi suegra se fue al market aquí abajito y me trajo este paquetito porque queremos hacerle la sorpresa a mi esposo por la noche así es que bueno amigos voy a esconder la velita porque si no el peque le va a sacar a mi esposo cuando venga ellos no que antes jajaja jajaja No, 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 no. No, 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 no. Y el peque le ha preparado, en la misma cajita le ha metido ahorita un juguete amigos y le quiere dar a su papá. Dice que le va a dar su regalo. Vamos a ver. No, 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 no. Bueno, ya le puse yo a mi esposo ahí el collar. ¿Sí? Buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y el peque quiso traer su conejo. ¿Para qué lo llevas el conejo amor? Para aquí. Ah, para Abby. Ponte a este lado amor, ponte a este lado. Como aquí tenemos cerca de nosotros la costurería, voy a llevar a coser un pantalón que tengo a que lo arreglen. Ya he dejado amigos mi pantalón. Lo que me dijo la señorita es que mañana lo venga a recoger. Yo quería, pensando que hoy día lo podía sacar hoy mismo, regresando del mercadito. Y me dice que no porque ella no sabe hacer eso y es el que realiza eso su esposo. Así es que probablemente él lo haga en la tarde y ya mañana mejor lo vengo a recoger a esta misma hora temprano. Así que amigos, pues bueno, ya mañana será. Me va a cobrar lo mismo que cuando me cobraron lo de mi suegra. Mi suegra ya está acá adelante con el peque. Va el peque con mi suegra, amigos. Ahí jalando el cochecito ella. Porque así se da estabilidad. Y bueno, el mercadito lo tenemos aquí abajito nomás. Así es que el tema es para regresar. Pero bueno, ponte la gorra, amor. Ven, le voy a poner amigos la gorra porque está corriendo aire. Está corriendo aire, amor. Te vas a enfermar. Te está corriendo un poco de aire. Ya llegamos. Ya estamos entrando recién al mercadito. No, Aldo Ande. Ah, huevo. Y... Y... Organic Jomurta Ande. Estos son huevos orgánicos. Así que yo creo que está bien. 30 por 100 libras está bien. Amazon, Radal, ¿más? Sin diviso. Vamos a comprar, pero después. Porque si ahorita lo cogemos, vamos a cargarlo todo el mercado. Mejor saliendo ya. Mira, amigos. Están grandes, amigos, los huevos. No son pequeñitos. En el market son la mitad. Son como que small. ¿Qué? No, amor. Ahorita vamos a ir. La babán no puede subir por ahí, amor. Se puede cansar. Ahí mi suena despacio. Ella puede. Mientras que yo aquí, amigos, les voy grabando un poquito. ¿Qué? No sé, amigos, para qué comida sea. miren ahí viene la señora a esta hora no hay mucha gente porque como es temprano normalmente a partir de las 5 de la tarde es donde ya la gente comienza a llenarse el mercado pero ahorita amigos todavía estaba 6 en lira y acá está 80 liras 30 30 si 30 unidades pero yo veo que son más pequeñitos que los de allá vamos a dar la vuelta primero para ver los precios 45 liras está al kilo de berenjena digo los vas la maestros pancitos que se comen bastante vas la más se llama quesito aquí hay ají dulce para las ensaladas hay berenjena amigos acá tú puedes elegir está 50 liras el kilo pero acá puedes elegir son pequeñitos está mejor así porque esos grandotes amigos dos no más ya casi un kilo ahí mi suegra ya va viendo lo que ella va a querer comprar para para esta semana me dijo que quería venir porque quería salir un poco entonces ya vamos le digo como el clima está está con sol y con aire amigos pero ya para que ella también se distraiga y vea los precios como cambian porque ella me acuerdo cuando estuvimos en la época del cobit amigos ella no salía ni mi suegro los teníamos encerrados amigos literal encerrados bien encerrados y cuando salió y bien los precios quedaron pasmados mi suegra se enojó con el chico porque porque mira nos está diciendo 4 kilos a 50 liras entonces mi suegra le dice solamente quiero dos kilos que tenemos en la casa pero queremos llevar porque por si acaso no por si se nos acaba ya tenemos ahí hasta el martes de la otra semana y le dice 2 kilos 30 liras no imposible amigos y la mitad sería 25 ya ves aquí mejor la mitad sería 25 acá son así amigos hay que tener mucho cuidado en los mercados porque como en todos lugares pues siempre hay gente que se quiere pasar de de vivo nunca puede faltar la viveza así que vamos a ver aquí los acabamos de llegar a casita hace creo que media hora y nos acaban de llamar que van a venir a visitarnos mi yengue junto con mi cuñado y los niños así es que pues mi suegra ya está con hambre saben que pues por el tema de ella de que se le baja el azúcar tiene que comer entonces ahí está comiendo ella sopita y yo voy a hacer amigos pollo voy a hacerlo a la bandeja ya puse también a limpiar las fresitas que compré en el mercado y hemos comprado frutas verduras lo necesario para la semana para que nos dure amigos así que ahorita lo que voy a hacer es cortar este pollito lo voy a presar luego lo voy a aderezar y lo voy a dejar macerando que sea una hora o una hora y media le voy a colocar papas berenjena no sé qué cositas más le voy a agregar ahí a la bandeja para que quede súper rico mi suegra ha hecho sopa amigos esta deliciosa sopa y yo voy a hacer ensalada voy a hacer arroz para acompañar y bueno me voy a poner a cocinar amigos ya hasta que lleguen pues la visita para romper el día de hoy en ayuno estamos en el mes de ayuno entonces todo no todos la familia de mi esposo casi la gran mayoría damos de que en familia amigos compartir conversar no les estaba grabando las veces que iba a visitar el día domingo como les había comentado teníamos una reunión ahí nos encontramos con mi gen y hemos compartido y no hemos echado ahí una buena conversadera y así amigos mi gen que pues se saben trabaja y aparte está un poquito delicada de salud entonces no nos hemos podido ver desde que yo me mudé aquí a la casa de mi suegra pero ahora va a venir y pues ya después yo voy vamos a ir nosotros para allá y así ya ahora comienza esto no como que vamos a visitar a la familia romper el ayuno igual ellos vienen a romper el ayuno con nosotros amigos así es por aquí saqué mis platitos mi juego de platos nuevo lo he sacado para poder ahí recibir a la visita así es que le voy a dar una lavadita con agüita no más nada de tarjeta medio solamente está para dar una enjuagada porque esto ya lo utilizaba anteriormente pero solamente lo utilizaba cuando venía pues la familia de mi esposo y así así es que voy a sacar eso y el de acá es de entrada es uno más pequeño delgado eso lo voy a sacar tal vez para poner el postre no sé ahí viendo amigos ahí ando sacando acomodando voy a acomodar los cubiertos también y así ha traído mi suegra corriendo como venido los pajaritos por comida y mi suegro antes le daba a los pajaritos comida ahora mi suegra se encarga de alimentarlos y siempre estaba feliz de ver ahí el pajarito se fue amor se fue más ratito bien ya se fueron amigos acá ya terminé de doblar las servilletas amigos y pues ya de ahí voy a colocar en la bandeja el pollito y la papita amigos amigos ya que me han estado preguntando dónde está tu yengue porque no salen tus vídeos que está pasando yengue acá está mi yengue no estamos peleadas no nada de eso amigos por favor yo de verdad no entiendo porque la gente que crea unas historias nace un yengue y mi yengue está ayunando y también pues está trabajando y chokis y está ayunando a la vez entonces se le complica amigos porque uno imagínense ayunar y trabajar a la vez pues te desgastas más entonces por eso que yo tampoco le puedo decir vamos a salir vamos a hacer eso porque yo sé que también pues tengo que respetar su ayuno me entienden amigos y bueno que estamos el día de hoy nos hemos reunido para comer en la casa de mi suegra así que vamos a compartir y una bonita noche porque bueno aquí ya van a estar casi las 5 de la tarde hoy estamos rompiendo 7 y 6 rompemos el ayuno así que vamos a comer pollito arrozito sopita ahorita mi yengue quiere ir a comprar postre y yo voy a comprar amigos el pide amigos para compartir así que bueno por aquí nos vamos mientras que vamos conversando ya que nos hemos extrañado amigos y bueno amigos nos vamos al market y ¡Gracias! 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 Por aquí amigos mi Jey está partiendo el postrecito que vamos a comer ¿Qué es esto? Burma Burma Kadhaifu Miren este postrecito Turco Que tienen parecido a la beclava ¡Ay! ¿Le beclava? Sí Parece fideo Se ve rico Ahí amigos Ya hemos terminado de limpiar Así que bueno Ahorita vamos a comer el postrecito Por acá están mis sobrinos Emir Emir está jugando este tomato gatillo Ya nosotros ya hemos terminado de limpiar Ahora a servir el tecito Y a comer el postre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!